Mi esposa siempre me aconseja pedir direcciones cuando estamos yendo a un lugar nuevo. Pero yo tengo mucha experiencia manejando. Además, los hombres tenemos un sexto sentido de orientación. Así que no creo que voy a necesitar pedir direcciones. Vamos a encontrar el lugar sin problemas. Esta calle me parece conocida. Vamos a ver. Creo que aquí hay que doblar. Bueno, no es esta porque aquí termina la calle. No, pero no se preocupen que esto... Sí, esta es la izquierda que tengo que dar. Estoy seguro que esta es la calle. Ahora sí, esta es la calle. Estoy seguro. Segurísimo. Ahora sí tengo que admitir que no tengo idea de dónde estoy. Voy a tener que llamar a la que siempre me saca de apuros, mi esposa. Hola, Evelyn. Mira, estoy totalmente perdido. ¿Me puedes ayudar? Esta dirección donde te dije que iba a ir, ya la programaste. En el sistema de navegación. Pero, ¿qué tengo que hacer? Pulsar resumir. Ok. Gracias. Tan sencillo como apretar un botón. Debí de haber hecho esto tan sencillo desde el comienzo. La Voz de la Esperanza presenta Descubra Desde el gran estado de Texas Con el doctor Frank González Hoy con la actuación especial de Jaime Jorge Y la solista Isis España Hola, ¿qué tal? Les saluda Junior Kelly Marchena Y una vez más les da la bienvenida a su programa de hoy Y ahora, ayúdenme a recibir con alegría Al director y orador de la Voz de la Esperanza El doctor Frank González Muchas gracias Muchas gracias Muy amables ¿Sabes Junior? Me dieron este aparatito Atrás Es un sistema de navegación También Como el del vehículo Y esto ayuda A orientar nuestros pasos físicos Pero, ¿y qué de los pasos morales? ¿Cómo se encausa nuestro espíritu? Nuestras emociones Hay cosas que son más importantes Que perderse en un barrio, ¿verdad? A veces perdemos el camino moralmente hablando En esta hora Y en este programa Vamos a ver algo Que es mejor que cualquier sistema de navegación Para nuestro espíritu y nuestra alma Pero antes El canto brioso de siempre ¿Quién lo tiene? Lo tenemos por el violinista Jaime Jorge ¡Gracias! 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 No hay nada más duro No hay golpe más fuerte Que el fracasar en la vida Sobre todo el fracaso En esas tres áreas de la existencia Esas áreas importantes Que tienen nervios abiertos Como son el cuidado de los hijos La conducción de los hijos Como es la relación matrimonial Y como es también nuestro desenvolvimiento en el trabajo Cuando sucede algo negativo en esas áreas Nos duele Sabernos fracasados Es algo anonadante Hay algunas personas Que nunca se sobreponen A un golpe duro así Y terminan sus vidas Este relato fascinador Lo encontramos En el Evangelio Según San Juan Capítulo 4 En el programa de hoy Vamos a repasarlo Versículo por versículo El trasfondo El trasfondo es que Jesús iba con sus discípulos En un largo viaje A pie Desde Jerusalén Hasta Galilea Y el sendero Necesariamente pasaba Por Samaria Todos se sentían cansados Acalorados Y con hambre Los doces Se adelantaron A buscar alimentos En algún mercado Pero Jesús Decidió quedarse Allí junto al pozo Esperando Que alguien Con compasión Y cortesía Llegara para sacar agua Y él pudiera beber Muy sencillo Jesús Tenía sed Pero Jesús También todas las mañanas Oraba por el Espíritu Santo Y además de que Él tenía sed El Espíritu Santo Lo había llevado A ese pozo El Espíritu Santo Estaba guiando Los pasos De Jesús Porque allí Iba a haber un encuentro Trascendental Con esta dama Ahora pónganse A pensar un poquito En esto El Hijo de Dios Cansado Y sediento Dependiendo De algún otro Ser humano Para obtener Un sorbo De aquel pozo ¿No es increíble Lo que Jesús Estuvo dispuesto A hacer por ti Y por mí Exponerse A estas penurias Y allí estaba El creador De todo el agua El creador De todos los océanos Allí esperando Que alguien Un ser humano Cortés Amante Le diera Un poquito De agua Junto al pozo Llega Hasta allí La mujer Cinco veces Fracasada De nuestro Relato Al acercarse Al acercarse Con el rabillo Del ojo Ella Ve A este extraño Pero en ningún momento Le dirige Una mirada Abierta Después de todo Ella era La señalada Ella estaba Cansada De ser señalada Yo no sé Si tú Que escuchas Te ha pasado Cuando a veces Nuestro comportamiento No ha sido el mejor Y a pesar de que Muchas veces Emocionalmente Y hasta En nuestros En nuestra conciencia En nuestros propósitos Decidimos salir De ese modo De andar Pero mi abuela Decía Cría fama Y échate A dormir Y la pobre Era la La señalada Cada hombre Que salía Ahí en Samaria Recibía Instrucciones De su esposa Le leían La cartilla Y le decían No te quiero ver Con fulana Ella era La fulana Así que Cuando ella Se topaba Con un hombre No quería tener Ningún contacto Allí estaba Concentrada En la tarea De sacar agua Y trata Al extranjero Con indiferencia Y sobre todo Porque es judío Por siglos Los judíos Y los samaritanos No se han Llevado Hay feudos Raciales Y religiosos Entre ellos Son vecinos Que no se hablan Los judíos Despreciaban A los samaritanos Considerando Los inferiores Y naturalmente Los samaritanos Resentían Es el ser Considerados Así Si bien Jesús Tiene sed Allí está Por eso Está junto Al pozo Porque Tiene sed Se preocupa Más Ahora Por la salvación De esta Mujer Que por Refrescar Sus labios Sedientes Porque La sed De Jesús Es El deseo De saciar Nuestra sed Espiritual Cuando el dijo En la cruz Sed tengo No solamente Se refería A su sed Física Pero también Jesús vino Para colmar Ese deseo Esa Esa sed Existencial Que cada ser Humano Tiene Y que no La puede Conseguir En ningún Pozo Sino En Jesús Jesús Sabe Quien es Él Él es El salvador Del mundo Y aquí Hay alguien Que necesita Salvación Se dedica Pues a trabajar En forma Muy sabia Debiéramos De analizar La forma Como trabaja Jesús Muy sabio Mucho tacto En vez de Comenzar La conversación Diciéndole A ella Quien es Él Y que Él tiene Algo Para ella Lo que Hace Es ¿Se acuerdan? Pedirle Que ella Le dé Algo A Él Interesante Que idea Brillante Porque al Hacer eso Jesús Le está Diciendo A esta Dama Mira Querida Tú piensas Que no tienes Nada que Ofrecer La gente Te ve Como una Persona Sin Dignidad Pero yo Te veo Como una Persona De valor Tú Nunca Querido Querida Que me Escuchas Tú Nunca Vas a Llegar A un Momento En que Pierdes Valor Y dignidad Para Dios Tú Nunca Vas a Fracasar Tanto Nunca Vas a Llegar A un Punto Tan Bajo En tu Vida Que Jesús No te Vea Como una Persona Digna De valor Como alguien Que tiene Algo Que ofrecer Alabado Sea su Nombre Y le Dice a la Mujer Dame De beber La Mujer Se Asombró Mucho Los Judíos Respetables Ni Siquiera Le Decían Buenos Días Al Cruzarse Con Ella En La Vereda O Aquí O Por Allá Y Este Le Pide Algo Humildemente Con Toda Decencia Y Cortesía Ella No Estaba Preparada Para Eso Y Siendo Por Naturaleza Franca Y Directa Le Pregunta En Otras Palabras Le Dice Que Te Traes Que Te Traes Como Tú Siendo Judío Me Pides A Mí De Beber Que Soy Samaritana Algo 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 Estás Tramando No Sabes Acaso Que A Los Ojos De Tu Nación Yo Soy Como Un Perro El Primer Impulso De La Mujer Fue Ser Combativa Cuando Una Persona Te Trata Con Un Poquito De Combatividad Es Porque Esa Persona Ha Sido Herida Muchas Veces Y La Persona Cuando Ha Sido Herida Muchas Veces Que Hace Se Defiende Siempre Tiene Los Guantes Arriba Porque Ya Le Han Dado Mucho Le Han Dado Mucho En La Vida Entonces Esa Persona Siempre Anda Como Decimos A La Defensiva Pero Jesús No Se Dio Por Afectado Con Esa Respuesta Socarrona De La Mujer A Jesús No Le Interesan Las Discusiones A Jesús Le Interesan Las Almas Sabía Que La Mujer No Iba A Querer Escuchar Un Sermón Pero Entreabrir La Puerta De Su Corazón Al Decirle Que Ella Debiera Pedirle Algo A Él El Secreto De Trabajar Con La Gente Es Buscar La Llave Del Corazón Y Jesús Dándose Cuenta De La Necesidad De La Dama Sabiendo Que Ella Venía A Pleno Sol Del Día Cuando No Había Nadie En El Pozo Para No Tener Contacto Con Nadie Le Dice Si Conocieras El Don De Dios Y Quien Es El Que Te Dice Dame De Beber Tú Le Pedirías A Él Y Él Te Daría Agua Que Viva Ahora Tiene La Tensión De La Dama Agua Viva Jesús 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 Atrae La Tensión De Ella Con Dos Cosas En Primer Lugar La Convenció De Que Estaba Hablando Con Alguien Importante En Segundo Lugar Le Ofreció Un Indicio De Que Tenía Para Ella Esta Mujer De Los Múltiples Fracasos Algo Que Le Sería Más Útil Que Una Tinaja De Agua Pero La Mujer Por Su Historial Quiere Discutir No Hacemos Eso También Nosotros A veces Queremos Discutir Con Dios Y Le Dice Señor No Tienes Con Que Sacarla Y El Pozo Es Hondo De Donde Tienes Agua Viva Sabes Tu Querido Que Esta Es La Pregunta Que Hacen Hoy Millones De Personas Donde Puedo Hallar La Felicidad Que Satisfará Mi Hambre De Paz Y La Gente Se Da Cuenta Después Que Tratan Muchas Cosas Que Esa Agua Viva No Está En Las Drogas No Está En El Alcohol No Está En El Juego No Está En El Sexo Ilícito O Ninguno De Esos Otros Placeres Supuestos Placeres Que El Mundo Nos Ofrece Pero Noten Que Jesús Se En Con La Mujer Samaritana En El Terreno De Ella Tal Como Lo Hace Con Nosotros Verdad El Salvador No Permanece Retirado De Nosotros Sino Que Se Nos Acerca Como Lo Hizo Con Esta Mujer Mira Aunque Tú Busques Esa Agua Viva En Un Pozo Equivocado Aunque Tú Busques Esa Agua Viva En Los Pozos Disfuncionales De Este Mundo No Importa Cual Sea Al Pozo Al Cual Tú Acudas Cerca De Ese Pozo Está Cristo Jesús Allí Sonriéndote Allí Esperando Que Tú Tengas Una Conversación Con Él Allí Queriendo Decirte Que Tú Tienes Más Valor Que Que Lo Que Tú Piensas El Relato De Este Encuentro Con La Mujer Junto Al Pozo Nos Muestra Cómo Todos Podemos Hallar Esa Agua Viva Que Tanto Anhelamos Cristo Le Dijo A La Mujer El Que Bebe De Esta Agua Vuelve A Tener Sed No Importa Por Qué Camino Andemos La Molesta Sensación De Vacío Existencial Permanece Y Nuestra Sed Jamás Se Ve Satisfecha Pero Dice Él El Que Bebe Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrá Sed Jamás El Que Bebe De Esta Agua Que Yo Que Le Daré Nota Mi Amigo Amiga Que Me Ves Por Televisión Y Los Que Escuchan Acá También Jesús Dice Que Él Da Esta Agua No La Ofrece Jesús Da Y Promete Dársela A Cada Uno Lo Único Es Que No Nos Obliga A Tomarla Sabemos La Historia A mí Se Me La Historia Esta Mujer Se Dio Cuenta Que Estaba Hablando Con Un Profeta Se Dio Cuenta Que Estaba Hablando Con Alguien Especial Porque Jesús En Un Momento Dado Cuando Ya Iba A A A Medicina Antes De A Medicina Hay Que Destapar La Herida Y Jesús Destapó La Herida Con Sumo Cuidado Dice La Palabra De Dios Que El Espíritu Pero No Te Convence De Pecado Como Lo Hace Todos Los Todos Los Demás No Lo Hace Para Señalar Para Acusar Para Condenar Cristo No Vino Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Él El Señor Jesús Con Cuidado Con Cuidadito Abre La Herida Y Para Abrir La Herida Le Hace Una Preguntita ¿Se Acuerda? Te Voy A Dar El Agua De Viva Pero Antes Antes Le Dice Ve Y Busca A Tu Marido Ve Y Busca A Tu Marido Ay Tocó El Punto Neurálgico Ahí Tocó El Nervio De La Situación De La Dama Pero Con Qué Cuidado Lo Hace Jesús Jesús No Quiere Destruirte Jesús Quiere Sanarte De Tu Mal Y Entonces Él Te Muestra Tu Situación Lo Hace Con Cuidado Y Entonces La Dama Dijo No Tengo Marido Y Jesús Le Dijo Dices Bien La Felicitó Estás Hablando La Verdad Por Fin Estás En El Camino De La Restauración Del Sanamiento Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Cuando Estamos Enfermos Es Hablar La Verdad Reconocer Nuestra Situación Y Le Dijo Yo Conozco Tu Situación Le Habló Los Detalles Íntimos De Su Vida Y Esta Dama Quedó Tan Sorprendida Se Dio Cuenta Que Ese Hombre Que Estaba Allí Hablando Con Ella Era El Hijo De Dios El Salvador Del Mundo Salió Corriendo Dejó La Tinaja No Le Dio Agua Al Pobre Jesús Se Le Olvidó Salió Corriendo Le Habló A La Gente De La Aldea Pero Como Era Mujer En Aquella Época No Se Le Hacía Mucho Caso A La Mujer Eso Ha Cambiado Verdad Caballeros Y Ellos Vinieron Sin Embargo Y Corroboraron Por Sí Mismos Eso Hay Que Hacerlo También Corroboraron Por Sí Mismos Que Ese Jesús Es El Salvador Del Mundo Esa Frase Lo Dijeron Los Samaritanos Por Primera Vez Cristo El Salvador Del Mundo Pero Ese Mundo Eres Tú Es Tu Salvador Y en Esta Hora Yo no sé En qué Pozo Estás Estás En Drogas Estás En 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 Hábito De Tener Relaciones Con Esta Mujer Y Con Esta Otra Y Con Esta Otra Y Con Esta Otra O Con Este Hombre Y Con Este Hombre Y Con El Otro Y Con El Otro Y no encuentras Esa felicidad Que buscas Estás Acumulando Riquezas Y Esto Y Aquello Y no Encuentras El Agua De La Vida Querido Querida El Agua Ahora Es Que La Bebas Que La Recibas Que Dejes Que Nutra Tu Alma Ese Salvador Quiere Entrar En Tu Vida Hoy Hemos Invitado A Isis España Que Es De Aquí De Texas Donde Estamos Para Que Tenga El Último Canto Y Allí Donde Estás Mientras Ella Canta Abre Tu Corazón Como Esta Dama Hizo Esta Dama Con Prejuicios Contra Aquel Judío Pero Se Dio Cuenta Que Ese Judío Es El Salvador Del Mundo Ese Jesús Que Quizás Tu Has Ignorado Siempre Ha Estado Ahí Al Lado De Esos Pozos Huecos Rotos Que Tú Has Querido Buscar Y Ahora Te Estás Sonriendo Y Ahora Si Tú Le Dices Dame Esa Agua Él Te La dará Mal Como Soy Hoy Me acogerás Perdón Y alivio Me darás Yo Detenezco Solo A Dí Por De Dios Que Me Aquí De Me Aquí Déjame aquí Déjame aquí Déjame aquí Déjame aquí Amante Padre Este programa no ha sido una casualidad Y aquí está Jesús Mirándonos Con esa sonrisa Con ese amor Con esa misericordia Que miró a esta mujer y cambió su vida Por eso Me da satisfacción decirte en el nombre del Señor Dios te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Dios Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios alce a ti su rostro Y ponga en ti Paz Amén Y amén Muchas gracias La voz de la esperanza Al grito del corazón Alcanza al herido Y lo entrega a Dios La voz de la esperanza Eleva el poder divino Es la ofrenda de Dios La voz de la esperanza La voz de la esperanza